Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis amigos franaceros? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal, esto huele, huele con madre. Gracias, este es un canal para ti, gracias a todos los de Guadalajara, México, Juárez, que se han sumado a mi canal y que ya somos, lo ha, rebasamos 600, no hemos brindado, pero hay que brindar. Gracias a todos, pues, aquellos que se han sumado también de Sudamérica, también del norte de México y sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias por esos likes que me han dado, esas preguntas también. Bueno, pues, hoy voy a llevar un programa diferente, porque hoy vamos a hablar por qué te casas y por qué te quedas con ese aroma para toda la vida y aún te pueden regalar muchos perfumes, puedes comprar muchos perfumes este 14 de febrero, pudieron haberte regalado muchos, pero tú siempre prefieres este. ¿Por qué? Pues quédate, si te interesa conocer un poquito de la psicología y el aroma, quédate conmigo estos minutos, porque vamos a hablar un poco sobre el aroma y la permanencia, la permanencia del aroma en la persona, la permanencia en el sentido de el tiempo, el tiempo que pasan los años y tú sigues prefiriendo ese aroma. ¿Por qué? Bueno, simplemente hay que hay una asociación bien importante, bien importante. Una es que tu nariz acepta, acepta completamente ese aroma, sí, no te molesta y es bastante agradable, pero es casi seguro que pudiste haber pasado una muy bonita situación cuando usaste ese spraysazo que le diste, ese disparo de aroma que le diste a tu cuerpo y tuviste una bonita experiencia, un valor diferente que le diste a este concepto. A lo que quiero llegar es que hay una asociación muy fuerte entre lo agradable y el aroma y entonces el aroma lo hace verse como de muchos recuerdos muy agradables. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, tú quedas con una chica, un chico de ir a una parte a cenar, a poder platicar y resulta que te pusiste ese perfume y ese perfume te dio muchísimos halagos por parte de la pareja con la que fuiste y resultó que ese día se enamoraron, ese día se hicieron novios y se casaron y bueno, trae muchas vivencias y experiencias muy agradables. Por eso es que cuando vas a una perfumería, a un lugar, a una tienda, a degustar los perfumes, dices híjole, ese me recuerda mucho a aquella persona porque aquellas acciones, porque aquellas emociones, etcétera, etcétera. Entonces vas trayendo emociones del pasado, historias del pasado muy agradables conforme va pasando el tiempo y no lo cambias, no lo cambias ese aroma. Probablemente pudieran incrustarse otros aromas a tu estilo de vida, pero este no lo cambias. Voy a poner un ejemplo, me encontré, por ejemplo, ahora en una tienda, este aroma que se llama, es de Nicole, de Nicole Miller, de Nicole Miller, es este. No me lo van a creer, salió en el 94, ya tiene más de 29 años, 29 años este aroma y aún está en el mercado, quiere decir que hay gente que lo prefiere y es muy económico, la verdad, costará menos de 20 dólares, tal vez el frasco, pero a lo que me refiero es que en esta etapa, vamos a degustarlo un poquitito, aquí. Bueno, sí, el aroma definitivamente es noventero, es de los noventas. ¿Y qué hay con esto? Bueno, que todavía no estaban bien formuladas, hay unas capas de piel animálico, un poquito de avainillado, un poquito de algodón, un poquito también de talco y sobre todo aquí el musgo. A mí, en lo personal, no me gusta mucho el musgo, eso es en lo particular, no soy muy dado al musgo, pero me gusta mucho la piel. Y bueno, ahora esto se ha reformulado, imagínate, hace 30 años ya, ya se estaban haciendo estos calibres de maderas con piel, con talcos, con aparte pues un poquito de fresco, vainillas y ya mezclaban todo esto. Hoy nos presenta, por ejemplo, Louis Vuitton, nos presentan las casas, por ejemplo, de Chanel, de Dior, unas formulaciones bastante explosivas, bastante fuertes y sin embargo hay algunas que se van a quedar toda la vida. Bueno, tal vez podría ser este un caso como aquel que pidió English Letter, que es más ochentera que noventera y hay gente que lo pide y todavía se han marcado. ¿Por qué? Me acuerdo de las barbers cuando iban y te ponían ese English Letter y precisamente decían, ay, es que esto huele a mi tío abuelo, a mi abuelo. ¿Por qué? Porque son aromas que se van a quedar para muchos, para muchos años. ¿Por qué? Porque era algo agradable, era la moda, pero también hay una asociación diferente emocional entre el aroma y las emociones de uno. Entonces, básicamente lo que quiero llegar es que te quedas con un aroma precisamente por esa asociación que hay de la nariz con lo agradable y con todo lo que pudo haber sucedido cuando usaste este tipo de aroma. Por eso la gente dice, oye, prefiero este porque es muy juvenil. Fue cuando yo iba a las fiestas, a los bailes, iba primero a los antros, a los bares y esa era la que más usaba. No, pues no, es la Versace y esa Versace de hace 30 años, pues es muy diferente a las de ahora. Entonces, por ejemplo, ahora te presentan un Jo Malone que, wow, que explosiones, un Delina que es un Flowers, unas flores explosivas también. Y bueno, pues más que una reseña de esta loción de Nicole Miller, pues yo les presento por qué te quedas con los aromas. Realmente es por las emociones. Y dime tú aquí, textéame y ponme ahí en los mensajes cuál es tu loción con la que te estás quedando y te vas a quedar toda la vida. Bueno, nos vemos en la próxima. Les mando un fuerte abrazo para todos y feliz Día del Amor y la Amistad.